LUCILU EL MÁS FAMOSO Cowboy DEL OESTE LUCILU LOS HERMANOS DALTON QUE TAN MALOS SON, LE TIENEN UN GRAN EL MÁS FAMOSO Cowboy DEL OESTE LUCILU Ven, ven, Luquilu, los hermanos Dalton tiemblan al ver venir a Luquilu. Ven, ven, Luquilu, ven, ven, Luquilu, el más famoso cowboy del oeste. Ven, ven, Luquilu, los hermanos Dalton le tienen un gran temor. Así de penial, de fenomenal, es el gran Luquilu. Ven, ven, Luquilu, los hermanos Dalton tiemblan al ver venir a Luquilu. Esta fortaleza aislada es la penitenciaría de Arizona. Este furgón celular transporta a cuatro célebres bandidos. Y este cowboy solitario que los escolta soy yo, Luquilu. ¿Cowboy solitario es una broma? ¿Cómo puede uno sentirse solo encima de mí, que soy el caballo más famoso del oeste? El camino desde Yuma ha sido largo y polvoriento, pero el viaje tocó a su fin. Y me sentiré muy a gusto cuando los Dalton estén a buen recaudo. Los van a meter otra vez entre rejas, a ver él. No, si te das prisa. Date prisa, imbécil. Nuestros agujeros ya están terminados. Pero, Joe, a mí me diste Slalima el último. Estas buenas gentes saben entretenerse en un largo viaje. Ya está, Joe. Ya era hora. Venga, saltemos. Yo me hubiera ido con ellos, pero a mí no me han hecho un agujero. No tenías que meterme tanta brisa, Joe. Teníamos todo el tiempo del mundo. Sí. Y mucho más vais a tener ahora en prisión. ¡Ha sido culpa tuya, imbécil! ¡Nos hemos escapado dentro de la prisión! ¡Ah, chico! Siento haberselos traído otra vez. Tranquilo, tranquilo, Luke. He encontrado un sistema nuevo para tratar a tipos violentos como los Dalton. Ah, siento una gran curiosidad por ese nuevo método, jefe. Está basada en una sana psicología, mire. Sargento Ito y Yoko Souki. ¡Ay, sí! Haga una demostración, sargento. Sí, sí, directo. Un hombre muy amable. Instante, por favor. Necesito una piedra. ¡Ay, sí! ¡Ah, qué buena idea, Joe! Podríamos abrir cajas fuertes con la mano, ¿eh? Mira, así. Obsérvense el ojo de acelo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Este buen hombre me ha soltado para darle las gracias. Me echaré sus brazos. Se las daré dentro de un ratito. Impresionante, amigo. Arigató, honorable. La cárcel está llena. Sargento, ponga los Dalton con Fenimore Buttercup. Sí, señor director. ¿Buttercup, el célebre falsificador? En persona. ¡Ah, detesto los falsificadores! ¿Eh? ¿Y por qué yo? Porque más de una vez robamos dinero falso. ¿Comprendes? Jefe, estaré en la ciudad. Por si los Dalton... Ya lo sé, ya lo sé. Se vuelven a escapar. Oh, ¿a dónde vas, Rantanplán? Quédate aquí. Tú eres el perro guardián de la prisión. Siempre me he preguntado de qué me sirve. No me puedo dormir con tu cadena y tu bola en la cara, Averell. Oh, perdona. Lánzamela otra vez. ¡Sí! Ahí va. ¿La has cogido? No. ¿Puedes intentarlo otra vez, Joe? Toma, imbécil, y ahora a dormir. Oh, gracias, Joe. Y ahora duerme. Buenas noches, Joe. Buenas noches, Jack. Buenas noches, Jack. Buenas noches, Joe. Buenas noches, William. Buenas noches, Averell. ¿Habéis terminado ya? Ah, buenas noches. Perdón, señor Buttercup. Pero, bueno, ¿me vais a dejar dormir? Sí, claro. Al fin, paz y silencio. Ay, roncan como un tren de mercancías. No pegaré ojo mientras estén en mi celda. A menos que les dé un buen motivo para que se fuguen. Voy a fingir el sueño. ¡Cien mil dólares! ¡Cien mil dólares escondidos ahí fuera! ¡Cien mil dólares! ¿Qué? 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 ¿Quién? Sputtercup está hablando en sueños de un tesoro escondido. Pero es un falsificador, Joe. Sí, seguramente son billetes falsos. No, son billetes auténticos. ¿Qué quiere decir auténticos? Que son de verdad imbécil. Si escuchamos con atención, a lo mejor nos dice dónde está el botín. Escuchad con atención. El botín está escondido en Red Rock, enterrado debajo de un pino muy grande, al pie de una roca roja. Ya hemos oído bastante, chicos. Mañana nos fugaremos para descubrir el tesoro de Baterka. ¿Eh? Sí, Joe. Pero ¿cómo nos vamos a quitar esas bolas? Habrá que pensarlo. ¿La llave? Gracias, señor Baterka. ¡Cállate, imbécil! Le vas a despertar. La semana que viene le devolveré los uniformes limpios, jefe. ¿Has oído eso, Joe? No tendremos ropa limpia hasta la semana que viene. La semana que viene. Ya no estaremos en la cárcel, imbécil, si tú no metes la pata. Hasta la semana que viene. Ahora es cuando saltamos. ¡Qué estupendo, Joe! Así los uniformes se han lavado solos. ¡Lo que habría que lavarte es el cerebro, imbécil! En pie, Baterka, vosotros también, Dalton. ¿Dalton? ¡Se han fugado! Estos troncos vacíos son mis camas favoritas. ¡Los Dalton se han fugado! Hay que alertar a la población. Sargento, dispare el cañón de alarma. Sí, jefe. ¡Ay! No creo que se arregle el día, Jolly. Parece un trueno. Más bien, parece un cañonazo. ¡Es el cañón de alarma de la prisión, Luke! ¿Qué les decía yo? Eso quiere decir que alguien se ha evadido. Y me da la impresión que... ¡Rantamplán! He soñado una cosa muy rara. ¡Qué volaba! ¡A la prisión, Jolly! ¡Vamos! Ha ocurrido lo que me tenía, jefe. Los Dalton... Ya lo sé, ya lo sé, se han fugado. Por lo menos me he quitado de encima ese saco de pulgas volante. Ha sido una buena idea andar por el río Joe. Así no dejaremos huellas de nuestros pies. Es que en mí yo soy idiota. En mi hombre eso soy el jefe. ¡Mira, Joe! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¿Qué pueblo? ¡Cretino! Gracias, Joe. Cretino en Arizona. Nunca había estado allí. Un día de un sustejón que tengo que matar. Ahora tenemos que buscar unos caballos. Y armas. Y balas. ¿Y de comer? Supongo que habrá algún restaurante en Cretino. ¿Qué es eso? ¡Oh, Nelly! Ya tenemos vehículos, chicos. Dejadme a mí. ¿No quieres que te echemos una mano? Cuando esta mujer vea a Joe Dalton le va a dar un pasmo. ¡Quítese de ahí, abuela! Soy Joe Dalton y me llevo su carreta. ¿Cómo? ¡Enán impertinente! ¿Con qué te llevas mi carreta? ¡Toma! ¡Toma! ¡Y este también! ¡Te está dando más que a una estela, Joe! ¿Qué, Joe? Por lo visto, no le dio un paso. ¡Mirad! ¡Ahí hay otro carro! Es verdad, pero van armados hasta los dientes. ¿Ah, sí? Entonces, que se encargue, Abel. Gracias, Joe. Buenos días, señores. ¿Me pueden dejar el carro, por favor? ¡Aber el Dalton! ¡No sé que se pueda! Esperad, muchachos. Os dejáis las armas. Bien hecho, Abel. Sí, ¿verdad, Joe? Venga, me las cuento. ¡Dame las armas! Lo que tú digas, Joe. ¡Ya te voy a destrozar! Deja ya de beber, Jolly. Tenemos que encontrar a los Dalton. Por fin, mis amigos están ahí abajo. ¿Cómo llegar hasta ellos? Se me tiene que ocurrir algo. ¡Qué fácil! Rantamplán, ¿qué haces aquí? ¿Y qué tienes en el morro? El botón de uniforme de presidiario. Los Dalton han pasado por este río. Y yo bebiendo este agua. Por eso no encontraba el rastro de esos coyotes. Han subido río arriba. Nosotros haremos lo mismo, Jolly. ¿Haremos? Yo seré el que se moje hasta el cuello. Bueno, ya estamos, chicos. Eso es. Red Rock. Ahora hay que encontrar la roca roja de que hablaba Buttercup. Sí, y al mismo tiempo encontraremos su dinero. ¿Por qué no encontramos la roca roja, Joe? Hace horas que la buscamos. Sí, ¿dónde está Joe? No hay ninguna roca roja. Si hubiera una, Joe la habría encontrado. Buscan una roca roja fuera estero. Está justo ahí enfrente. ¿Qué? Eso nos toma por idiotas. Hasta yo sé que eso es una prisión. Claro. Y la roca roja está dentro de sus muros. ¿Dentro de sus muros? ¿Pero cómo es posible? Debe ser una vista preciosa para los pridos. No va a ser nada fácil entrar ahí dentro. Mirad esos muros. Y esos guardianes. ¿Y esa es ametralladora? ¡Qué imbéciles! No vamos a entrar por la fuerza. Cometeremos un delito para que nos manden ahí dentro. Sí, es nuestra especialidad, Joe. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, ya se me ocurrirá algo. Vamos, voy a pensar que se me ocurrió. ¿Se han ido por ahí, señor Luke? La pista de los Dalton fue fácil de seguir con la ayuda de la población que me indicaba el camino. ¡Por allí! Un pueblo apacible, Red Rock, ¿verdad, Jolly? ¿Apacible? Lo que debe ser cuando esté en fiesta. ¡Yahú! ¡Ya me mando! ¡Venga! ¡Salí! Llame al sheriff, amigo. Yo soy el sheriff. Me llamo Lucky Luke. ¿Qué va a hacer usted para detener a ese matón? ¿Se refiere a Rusty? No se preocupe. Pronto se quedará sin munición. No espero a que eso ocurra. ¡Yahú! Yo en tu lugar soltaría las armas, Rusty. ¡Veamos si eres rápido, forastero! Sí, eres rápido. Ya puede detener a este hombre, sheriff. ¿Para qué? Es inútil. No lo entiendo muy bien, sheriff. Ahora lo entenderá. ¿Hemos vuelto a ser malo, Rusty? Permítame detenerle esta vez, señor juez, aunque solo sea para darle una lección. ¡Ah, no, no! Ha prometido ser bueno, ¿verdad, Rusty? ¡Anda, pillastre! ¡Y ese vaquero! ¡Me ha quitado las armas de las manos! ¡Pillastre! ¡Pillastre! Me llamo Luke y Luke y empiezo a entender sus problemas, sheriff. El sheriff me explicó que el juez Poindexter era muy indulgente y no condenaba nunca a nadie, por lo que la gran prisión de la ciudad era completamente inútil. La idea que tenía el juez de la justicia consistía en una palmadita en la mejilla. ¡Qué pillastre! Pero cuatro bandoleros estaban dispuestos a todo para ir a la cárcel. Es él. Es el juez. Vamos a cascarle. Sí. Vamos a darle caña. Señores, ¿alguno de ustedes ha visto al que me ha pegado? Nosotros no hemos sido. ¡Imbécil! Claro que hemos sido nosotros y lo hemos hecho adrede, con intención criminal, con premeditación, con todo. Merecemos una condena de prisión. Vamos, vamos, por un pecadillo. Eso es ridículo, pillastre. ¡Qué juez más calzonazos! Sí, me ha dado una palmadita en la cara. ¡Imbécil! Tenía que habernos metido en la cárcel. Somos los famosos Dalton. ¿Los Dalton? Sí, somos nosotros, sheriff. Somos una amenaza para la sociedad. Métanos en la prisión. Sería un placer, pero el juez Point Dexter jamás os condenará. Lo siento, chicos. ¿Eh? Qué raro es el juez. Oiga, señor juez, entiérreme. Yo soy peligroso. Yo soy violento. Yo soy malo. Yo soy Averell. ¿Qué cosa te... Pero bueno, si son los Dalton. Acabe de comer, Luke. El juez no querrá que los detenga. Hay que esperar a que se vayan de la ciudad. ¡Telegrama! ¡Telegrama para el juez Point Dexter! Soy el juez Point Dexter. Venme aquí, señor juez. Gracias, pillastre. Hubiera preferido una propina. Juez, stop. Su preciado cargamento llegará en el tren de la mañana. ¡Está! ¡Ah, buena noticia! En esta ciudad no hay justicia. Eso sí que es verdad. ¿Eh? ¿Qué es esto? El preciado cargamento llegará en el tren... ¡Ah! Espera, tengo una idea. Vamos a atacar el tren del juez y así tendrá que meternos en la cárcel. ¡Ja, ja, ja! Vamos, muchachos. Estoy cansado para coger el papel. ¿Qué tienes ahí, Rantanplan? ¡Ah! Un tren cargado de objetos de valor. Me lo estoy temiendo. Los Dalton van a asaltar ese tren. ¡Buen trabajo, Rantanplan! ¿Rantanplan? Primero me cayó a mí en la cabeza. ¡Date prisa, Averell! Hay que atravesar ese árbol en la vía. No es justo, Joe. Vosotros sois tres contra uno y estoy cansado. Además, todavía faltan quince minutos para que llegue el tren. ¡Ah! ¡Diota, el tren llega con adelanto. ¡Ah! El tren llega con adelanto y yo llego tarde para detener a los Dalton. Tanta prisa para nada. Ya está, Joe. Hemos parado el tren. Para una vez que venía con adelanto. Nos rendimos. Métanos en la cárcel. Sí, hemos atracado el tren. Es un delito mayor. ¿Cómo mayor? En nombre de la ley, quedáis detenidos. Nos lo merecemos. Entiérrenos. Somos malísimos. Quedáis detenidos, hermanos McBride, por delitos contra la sociedad. ¡Esos dos! ¿Y nosotros qué? ¿Y por qué a nosotros no? No es justo. ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tuve suerte al llegar demasiado tarde. Si no, me hubiera perdido el extraño espectáculo del juez Point Dexter deteniendo realmente a dos criminales. Pero más extraño todavía era la insistencia de los Dalton para ir a la cárcel. Joe, ¿cómo haremos para que nos metan en la cárcel? Esperad un poco, tengo una idea. Entraremos de la misma forma que acostumbramos salir. Astuto, ¿verdad? Esto no lo hemos hecho nunca, Joe. Sí, estamos cavando para entrar en vez de para salir. Sí, es un nuevo método. En vez de evasión, yo lo llamo a esto invasión. Y ahora, acabar. Ten cuidado, imbécil. ¡Venga, vamos! Estoy seguro de que los Dalton no andan lejos. Qué amable llevarme a dar una vuelta por el bosque. Buen trabajo, Rantanplan. Debe ser el túnel de los Dalton. ¡Qué cantidad de gente! Para salir, habrá que hacer túneles separados. Aún sabemos el mismo túnel, imbécil. ¡Venga, bájame! Mira, Joe. La roca roja es donde Buttercup entró el botín. Sí, el botín está aquí. Ese es el pino grande. Venga, acabad y sin hacer ruido. Madre mía, los Dalton han acabado por volverse locos. Buscar oro en una prisión. Música de baile. ¿Seré yo el que se ha vuelto loco? Pero no. En esta prisión hay un cabaret. ¡Chachi! Es la primera vez que tenemos música en una cárcel. Ahora de espaldas, formen, corro y cambio de pareja. Vuelve a empezar. A ver él, deja de bailar y cava o no encontraremos nunca el dinero. Bueno, qué mejor que él. Esto sí que no me lo esperaba. Supongo que no me esperaba a mí tampoco, señor Luz. No. Ni a mi banda. No. Chachi, un juego nuevo. Se llama Patas Arriba. ¿Qué mejor manera de enriquecerse para un pobre juez que montar en esta falsa prisión un club privado en el que notorios criminales pueden venir a esconderse y gastar su dinero ilegalmente adquirido? No me extraña que no quiera condenar a los delincuentes locales. Exacto. Aquí solo se admite a gente por invitación tras un severo control de su liquidez. Esta vez le han salido mal las cosas, señor Luke. Esto ya no lo va a necesitar. Ese es un juego muy conocido llamado Vete a buscar a mi perro. ¿Tiene algo que decir antes de la ejecución de la sentencia? Perdón. Siento mucho interrumpir, pero Joe me dijo... Qué cabal. Salvado por Aver el Dalton y Rantanplán. Esto no se lo va a creer nadie. Manos arriba, señores. Ah, volvemos a jugar a Patas Arriba. ¡Guardias disparen! ¡Imposible! ¡Sus balas han taponado la ametralladora! Había tal cantidad de delincuentes que dé tener que fue una suerte estar ya en prisión. ¡Pillastre! Una vez que el juez y sus clientes estuvieron a buen recaudo, solo me quedaba una cosa por hacer. Mejor dicho, cuatro cosas. Pensar que hemos cavado por todas partes sin encontrar nada. De nada. Nada de nada. Algo de algo. A Luke. Luke y Luke. Luke y Luke. Luke y Luke. Al fin hubo suerte, Joe. Ya estamos todos dentro, como tú querías. La falsa cárcel del juez se convirtió en una de verdad con el sheriff de Red Rock como guardián jefe. Adiós, sheriff. Quiero decir, jefe. Y buena suerte. Aún queda sitio para cuatro, Luke. No, estos tienen celda reservada en Yuma. Luego podré irme tranquilo. Espero que nos libremos también del chucho. Buttercup había engañado a los Dalton. Pero al final iba a pagarlo caro. Ya empezamos. ¡Qué cruel castigo estos inhumanos! Adiós, Luke. Rantanplan se queda aquí para guardar la prisión. Sí, de modo que tengo que trabajar aquí. A poor, lonesome cowboy, I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy, he's got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse, me keep riding, my horse, me keep riding to the seven sun. Dump-dee-dump, dump-dee-dump, dump-dee-dump. Lonesome cowboy, you go long, long way to roam. ¡Suscríbete al canal!